Y tenga muchísimo cuidado, sobre todo con las series que usted compra, en lugar de ahorrarse algunos pesos, mejor ahorrese cualquier problema o incidente. También evite sobrecargar las líneas de electricidad y cheque muy bien las conexiones que está realizando. Hay muchas series que son de una marca y procedencia muy económicas y esto puede traer consigo también muchos riesgos. Aquí le damos algunas recomendaciones. Las luces navideñas son un elemento esencial durante estas fiestas. Sin embargo, la mala elección de este artículo podría transformar las sonrisas en tragedia. Una mala instalación o manipulación de estas series puede ocasionar un cortocircuito y un incendio. Según especialistas, existen señales de alerta simple vista que pueden alertar a la ciudadanía de que evite comprar estos artículos. Cables delgados, enchufes pequeños, falta de etiqueta de seguridad, cables doblados o con desgaste, bombillas o luces de LED en mal estado, venta clandestina o sin certificado de seguridad, no indican garantía, tiempo de duración o especificaciones de seguridad. Posterior a ello, es necesario que al instalarlas también se tome algunas precauciones. No exceder el límite recomendado de conexiones en serie, adquirir instalaciones tanto para exterior como interior, ya que poseen diversas características. No debe de someterse a presión de una puerta o ventana, no utilizar luces eléctricas en árboles navideños metálicos, desconectar o apagar todas las luces antes de ir a la cama o salir de la casa. Al desconectarlas, no jalar los cables, siempre hacerlo jalando la clavija. Con imágenes de Enrique Hernández, Gloria Mesa Noticieros, Televisa.